Esto es correspondiente a control que veníamos nosotros justamente anunciando desde meses atrás, desde que tuvimos la reunión interinstitucional con Senapsa, la Policía de Delitos Económicos, la Fiscalía, Antiavigeato, Afaproca y a través de la Intendencia con la Secretaría de Salubridad y el Juzgado de Faltas. Entonces, esto sí corresponde a todo lo que nosotros veníamos hablando de llevar a cabo estos controles justamente para que nuestro matadero municipal funcione como tiene que funcionar, se faenen los animales dentro del matadero de forma higiénica, de forma ordenada, con la documentación requerida y que llegue al consumidor final de buena manera. ¿Esto sería para evadir los tributos que se tienen que abonar a la municipalidad? Justamente, todo lo que se refiere a los faenamientos clandestinos es justamente para evitar los pagos de cánones que se tienen en la municipalidad, la parte de higiene que se tiene que cuidar, toda la parte de legislación que corresponde también a CENAPSA que se tiene que tener y todo eso hace que, claro, al faenar sin toda esta documentación, sin todos estos pagos, mi ganado, diríamos, o la carne que yo ofrezco sería mucho más accesible y por ende, claro, las casas de carnes, las carnicerías, van a preferir comprar eso. Por eso que siempre nosotros estamos diciendo que trabajar en conjunto y que las reglamentaciones sean para todos, ¿verdad? Tanto para que el que pague, el que está faenando, el que está comprando estos animales CENAPSA que hace la parte de prevención también de animales sanos a través del tema de vacunación de estos animales que todos estos registros conllevan al propietario de gastos. O sea que la municipalidad, ustedes manejan de que se está haciendo, por más de que hoy no fue fructuoso el procedimiento, pero esto se está haciendo a algún lado. Claro, se tiene que estar haciendo en algún lugar porque al conferir o al hacer el cruce de datos tanto entre la mercadería y lo que se tiene de mercadería en la ciudad para venta al consumidor no corresponde, ¿verdad? Nosotros creemos, hay una diferencia y esa diferencia es la que tenemos que encontrar con estos controles aleatorios que se van a ir realizando dentro de la ciudad y en los establecimientos ganaderos, diríamos así, o en las chacritas que se tengan por cerca y también en ruta, ¿verdad? La Policía de Delitos Económicos se ha manifestado en ese sentido de que inclusive iba a estar dando un poco instrucciones a los oficiales que se encuentran en ruta para que ellos estén adecuadamente también informados y tener este conocimiento de qué es la documentación que ellos tienen que pedir cuando ven un traslado de animales faenados y el transporte que viene o que llega hasta Pedro Juan Caballero.